Ante la amenaza de que las avispas santiagueras le ganaran a los elefantes de cienfugos los cinco juegos del enfrentamiento particular en la Serie 61, el lanzador cienfugero Hermes González en un año de ensueño este jueves se encargó de neutralizar a los indómitos. Al extremo de que en seis capítulos de actuación toleró una carrera y tres imparables. Para anotarse la sexta victoria de la temporada y pasar a comandar el departamento del lanzador con más triunfos en la Serie 61. Estoy muy contento del resultado que voy teniendo hasta el momento, seguirle enfocado, ya tuve dos partidos para observarlo y estudiarlo bien la forma de bateo de ellos, buscarle sus debilidades, trabajar en base a sus errores y eso fue lo que me dio el traste a la victoria. ¿Por qué Hermes González ha mejorado tanto? El entrenamiento, el entrenamiento es lo fundamental y tener paciencia, que todo llega, en su momento todo llega. González León, además de encabezar la lista de tiradores con mayor cifra de victorias en la Serie 61, también aparece como uno de los demás bajos promedios de carreras limpias permitidas en el torneo. Este joven resulta el lanzador más efectivo de los paquidernos, al extremo de que de las nueve victorias de su equipo, seis pertenecen a él, que tienen como sostén la entrega y consagración al deporte. Deportiva Primitivo González, Notizurro.